Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. ¡Key Kramer la tiene buena! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Estas cosas se consiguen Fernando solamente teniendo la picardía y la valentía de hacer lo que hizo este jugador, enviarla por arriba del arquero y directamente salir a festejar porque el arquero nada podía hacer. La verdad que los del banco no quieren...